Vamos a bailar esta noche, la música y el sabor, de Uriel Reyes, a la banda que nos acompaña. Y si tú conoces de música, este tema te va a gustar, de mi canalita el famoso Miguel, Sonido Caribe, y toda la banda reveladora. ¡Gracias! Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti ya nada siento. ¡Oh, oh, oh! ¡Lleva a Chamanco Rebaures! ¡Todo la banda de alto nivel! Te daño tu desamor, tú estando lejos quizás tengas paz. Este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor. ¡Básilas! La música y el sabor de Uriel Reyes, coquetos, dinas y arrojas, el chico, el lomito, el pequeño Axel, Gato y su gatito, Rulas Armando, Ale, Jorge, Giovanni, Juanito. Panitzal, Lupita y Gloria, la hermosa me, la monita, Gaby, el Charlie, Pali, Caro, Eli, Charmoso, Chamaco Arbates, la huesa manía, huesa 114, el chupón, impresionantes del sabor, Omar, Sobrinos, Salzaros, incomparable cese del platonito mix, el pinpollo, perros callejeros, bandos unidos, zona sur. ¡Básilas! Orion Reyes Ya no puedo más, me hace daño tu desamor, tú estando lejos quizás tengas paz. Este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor. Ya llegaron casacas de caleras, el salzón, asusto, amor, Carla, Víctor y Norma, El Pato, Loreno, Bicho y Carlos. Víctor Cazegas de Galeras Esta es la música y el sabor de Daniel Reyes Venga esta noche para mi carrerito el famoso Huégano La Beba Blush Venga esta noche, ahí va por el amore Ya inspiró la flecha y un amor al fete La pequeña me echa ese amor al chatito Cherokee se la popular El coqueto Roddy y el famoso Ángel La Fuerza 2000 Para el rey de Cuadrón 5 en la Lopifanía El famosísimo Vampiro 82 En la zona sur Giovanni de San Miguel La música y el sabor de Daniel Reyes Con las escenas que en la regla de Sonaje de Amor Electro Cumbia De parte de los Reyes Sonideros Desde el Menejito Galena Es mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Esa noche para Eva Exilados de su amor, su amor ¡Vis! Para el toro La sed a la casa 6, 8, 6, 8, 6, 6, 6, 6 Tú estás en la pantalla De la pantalla Lejos quizás tengas paz Este amargo amor 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 Este amargo amor, este amargo amor Para el famoso Yerri Vix Y toda la banda reveladora El Chivis San Lido Torrentera Esta noche en El Reyes Concelación 82 para la banda que hoy se encuentra presente En esta noche musical